Música Estoy aquí junto al árbol de té, titri o melaleuca. Es un árbol originario de Australia, utilizado por miles de años por los nativos australianos y conocido por sus propiedades medicinales. Pero hoy estoy aquí pensando en las mamás, en nosotras las que vivimos aquí en el hemisferio norte y comenzamos las clases. Y con ellas algunos inconvenientes que puede atraer aparejado esta época del año. Por eso quería darles tres tips de cómo los aceites esenciales nos pueden ayudar. El primero, ¿cómo utilizar el titri? Bueno, es buenísimo para prevenir piojos y liendres. Si agregamos una o dos gotitas en el shampoo o en el acondicionador, podemos prevenir estos molestos parásitos. Tip número dos, ¿cómo empezar el año relajados? Aliviar la ansiedad que nos ocasiona capaz empezar con nuevas rutinas y nuevos desafíos. Los mejores aceites para estos, lavanda y naranja. Unas 15 gotitas en una botella así, llena de agua. 10 gotas de naranja y 5 de lavanda. Podemos ir en nuestro carro, spray en nuestro carro mientras vamos rumbo al colegio o a comprar los útiles escolares. Y también spray en la habitación de nuestros niños, en nuestro hogar. Tip número tres, el primer día de clases les recomiendo poner una gotita en el cuello de menta o hierbabuena. Esto les va a ayudar a los niños a concentrarse, ir energizados y comenzar el año con toda la energía. Conecta con tu esencia. Conecta con tu esencia. ¡Gracias! ¡Gracias!